Tenemos 11 millones de habitantes, 4 países vecinos, 3 idiomas oficiales, el neerlandés, el francés y el alemán, y nuestra capital es Bruselas. Voy a dividir mi exposición en tres partes. Primero, voy a hablar sobre Bélgica y su ubicación estratégica como puerta de entrada de sus productos hacia el mercado europeo. Luego, sobre la importante misión económica que tuvimos a finales del año pasado. Y luego, un poquito también sobre nuestra oferta exportadora. Como pueden ver en el mapa, Bélgica se ubica en una posición muy estratégica en Europa. El 60% del poder adquisitivo de toda la Unión Europea se encuentra a una distancia de menos de 600 kilómetros de Bruselas. Esto significa que si ustedes eligen el puerto de Amberes o el aeropuerto de Lieja, por ejemplo, como puerta de entrada para sus productos, que pueden alcanzar la mayor parte de Europa en menos de 24 horas y muy a menudo incluso en menos de 6 horas. La ubicación central de Bélgica en el centro de Europa también significa la proximidad a muchas sedes internacionales y comerciales. Y aunque, como mi colega Checa el año pasado me lo indicó, ya no estamos en el corazón geográfico de Europa, sí en el corazón de los belgas sigue latiendo el corazón europeo. Aquí tienen algunos cifras más, cifras más donde pueden mirar el radio, que es realmente impresionante, dentro de, bueno, pueden alcanzar millones de consumidores europeos en distancias muy cortas. Además, tenemos una infraestructura excelente, tenemos una densa red de carreteras y todos son sin peaje, tenemos densas redes ferroviarias y fluviales que están conectados a los mercados europeos más importantes, tenemos tres puertos marítimos internacionales, Amberes, Gante y Zebrugge, y tenemos plataformas de transporte multimodal, tanto en los puertos marítimos como, por ejemplo, en el aeropuerto de Lieja. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no solamente es un puerto, pero incluye transporte, módulos de almacenamiento, distribución y servicios logísticos de alto valor añadido. ¿Hay otras razones para invertir en un centro logístico o de distribución en Bélgica? Claro que sí, es muy fácil establecer una empresa en Bélgica, hay mano de obra plurilingüe, altamente cualificada, que es productiva y leal, tenemos un excelente entorno comercial y además una alta calidad de vida, y la comida es muy buena. También tenemos algunas oportunidades muy concretas, porque toda nuestra experiencia en logística no solamente nos hace el lugar ideal para un centro de distribución en Europa, pero también nos ha dotado de una larga experiencia y de un conocimiento profundo en este ámbito. Y este conocimiento está al alcance de todos ustedes, mediante, por ejemplo, los seminarios especializados que ofrece el centro de capacitación del puerto de Amberes. Ellos, durante todo el año, organizan seminarios especializados en temas de gestión portuaria, que cada vez duran más o menos dos semanas, puede ser gestión de contenedores, pero hay muchos temas diferenciados. Se llama APEC. Otra oportunidad muy concreta es para empresas que sí quieren probar el mercado europeo, pero todavía no se han decidido. Y por ello ofrecemos el Latinam Welcome Office. Es una incubadora de empresas latinoamericanas. Ofrece toda una serie de servicios gratis que el AVEX, la agencia balona para la exportación, pone gratuitamente a disposición de las empresas y son servicios como presencia de traductores, ayuda con asuntos administrativos, asistencia legal y fiscal, y claro, el local mismo, donde se pueden ubicar algunos meses para probar si les convendría venir a establecerse en Europa o no. Y ahora, ¿hay interés de las empresas belgas para venir a Perú? Voy a mencionar algunas cifras que sí parecen bastante impresionantes. El año pasado, a finales de octubre, Bélgica tuvo una misión económica en el Perú, y en esta misión, bajo el liderazgo de su Alteza Real, la Princesa Astrid, la representante del rey Felipe I de Bélgica, esta misión económica era la más grande en nuestra historia bilateral entre Perú y Bélgica. Contaba con 233 participantes, tanto del mundo político, económico y académico. Y fue una misión multisectorial, con la participación de 125 empresas. Y por el momento, como se pueden imaginar, estamos haciendo mucho seguimiento junto con las empresas de todos los contactos muy interesantes que se establecieron durante esta misión. Y ahora, ¿cuál es nuestra oferta exportadora? Bueno, como ya les decía antes, también sobre la oferta exportadora sería posible hablar durante horas. Pero me voy a limitar a tres sectores que me parecen interesantes para el Perú, y que también son sectores en los cuales Bélgica está especializada. El primer sector son las ciencias de la vida. Las ciencias de la vida es un término bien amplio que agrupa tanto biotecnología, equipamiento médico, productos médicos, fármacos, vacunas y todo esto. Tenemos en Bélgica la mayor concentración de científicos que están haciendo desarrollo de todo este tipo de equipos y fármacos. Y tenemos más de 200 empresas activas en este sector de ciencias de la vida. Por ejemplo, el desarrollo de ciclotrones. Ciclotrones son aceleradores de partículas y se usan en la lucha contra el cáncer. Estos ciclotrones permiten una detección muy temprana del cáncer y también una mejor adaptación del tratamiento que se puede personalizar a través de adaptar los fármacos a cada uno y no solamente sobre el tipo de cáncer, pero cada persona tiene también una reacción diferente y es una sustancia que ayuda contra esto. Ya hay varios en América Latina y en Estados Unidos también. Luego, también Bélgica produce muchas vacunas. Tenemos empresas especializadas en fitoterapia, donde podría haber una colaboración también interesante, porque ¿qué es la fitoterapia? Esto es producir farmacéuticos en base de plantas, o sea, medicina en base de plantas. Y como ustedes tienen una biodiversidad muy, muy rica, me parece un sector que les podría interesar a ambos países. Y también tenemos mucho equipamiento médico, como por ejemplo, máquinas para tratar los desechos y residuos hospitalarios. Estos desechos son desechos que son muy peligrosos, no se pueden botar así nomás en la basura, porque así uno corre un alto riesgo de hacer brotes de infecciones. Y también en el mismo ámbito tenemos, hay empresas que fabrican máquinas para lavanderías en hospitales o en hoteles, que es un poco también un sector donde necesitan lavanderías industriales, pero a otro nivel porque el riesgo de infecciones en hoteles suele ser mucho menor. Luego, también tenemos muchas tecnologías medioambientales. Somos especialistas en tratamiento de residuos. Bélgica realmente es un campeón del reciclaje y en cada hogar belga uno va a poder, si van a visitar a Bélgica y alguien les invita en su casa, en la cocina suelen haber varios basureros el uno al lado del otro. Uno para lo que se puede reciclar en el jardín, todo lo que es fruta, verdura y restos de comida. Otro para la basura que no realmente se puede reciclar. Otro para botellas de plástico, otro para botellas de vidrio, etcétera, etcétera. Y en el mismo campo, no tenemos mucha materia prima, pero sí tenemos una empresa que está especializada en minería urbana. ¿Y qué es la minería urbana? Es una empresa que recupera todos los metales preciosos que casi cada uno de ustedes tiene consigo. Si tienen su celular y ya no funciona, no hay que botarle, porque esto es una fuente importante para poder recuperar todos estos metales preciosos. Cada laptop, cada tablet, ellos hacen reciclaje de estos y recuperan estos minerales y metales con una tecnología muy limpia. Esa empresa, Yumicor, en el 2012, incluso fue elegida como empresa más sostenible del mundo por una empresa de investigación canadiense. Y por terminar, como el Perú y Bélgica tienen algo en común, el gusto de la buena comida, la gastronomía. Bélgica también en este ámbito tiene mucho que ofertar. Tenemos excelentes dulces, chocolates, galletas. Tenemos la variedad más grande de cervezas de degustación al mundo. Un poco como las papas en el Perú. Nosotros tenemos casi tantas variedades de cerveza, aunque parezca exagerado. Tenemos muchas especialidades típicas. Y también tenemos insumos para restaurantes y catering. O sea, pueden ser salsas, pueden ser platos semi-elaborados o, por ejemplo, envases para bocaditos que pueden ser a su vez comestibles o no. Y ahora, si quieren más información sobre cualquier aspecto de esto o sobre otro aspecto más, sobre los puertos, sobre la oferta exportadora, sobre las empresas a lo mejor que participaron en la misión económica del año pasado, siempre me pueden contactar en lima.diplovel.fed.be o también pueden contactar a nuestras oficinas comerciales que están ubicadas en Bogotá y en Santiago. Muchas gracias.